El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar Un día 23 de marzo, una tragedia ocurrió En la ciudad de Tijuana, un candidato murió Cinco, quince de la tarde, cuando se iba a retirar Aburto ya lo esperaba, para poderlo matar Al terminar el discurso, allá en las lomas taurinas O acribillado a balazos, o una mano asesina Un periodista famoso, malas noticias nos dio 22.30 nos dijo, el candidato murió Y México está derrotó, por su desaparición Don Luis Donaldo Colosio, ejemplo de mi nación El pueblo muy indignado, y con tristeza y dolor Piden que sea castigado, este crimen con rigor En Magdalena de Quino, ahí podrá descansar Millones de mexicanos, nunca lo van a olvidar Año del 94, un hombre bueno murió En el libro de la historia, su nombre se registró Yo no creo que sea a base de balas, y a base de tiros y de violencia Como vayamos a resolver los problemas en México